La lluvia que se registró en Guaymas no generó daños de consideración, así lo informó el titular de Protección Civil Municipal, Luis René Puijarvisu, dijo que fueron aproximadamente 33 milímetros de lluvia los que cayeron, provocando estancamiento de agua en algunas calles, impidiendo el paso peatonal. Todo fluyó bien, no tuvimos ningún reporte de alguna afectación que pudiera haberse presentado por las lluvias. Ahorita vamos a tener nublados y en la noche es muy probable que empiece otra vez, tarde noche, empiece la formación de tormentas de verano otra vez, que son lluvias de temporada estas, pues no hay ningún alertamiento, se permiten avisos preventivos, pero no es un tipo de alertamiento para que la gente no. Como sucede con las lluvias, los drenajes colapsaron y se desbordaron en la vía pública. Una alcantarilla abierta en la colonia Guadalupe provocó que tres vehículos cayeran, sufriendo daños menores. Los arroyos en los diferentes sectores trabajaron de manera normal, el agua fluyó de manera natural. En la calle 16, avenida 6 de la colonia Centro, se derrumbó una barda de un domicilio que al parecer se encuentra en estado de abandono. Las autoridades acordonaron el área para evitar el paso de la gente, ya que al estar frágil el enjarre puede caerse. Protección Civil Municipal continuará con los trabajos de limpieza de arroyos y canales, ya que los pronósticos de lluvia continúan para el resto de la semana. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.